Estoy de acuerdo con Silvia y con Lorenzo. Yo pienso que este hecho, este escrache, por no llamarlo acoso, muestra dos acciones que se vienen sucediendo a lo largo de décadas. Por un lado, me gustaría resaltar la politización de la educación en general y de la universidad en particular. Y por otro, el control basado en el sectarismo de la izquierda de determinados medios es lo más importante, quizá. Estos son los dos hechos principales que se deriva de este, repito, reitero, ratifico, acoso al que se ha llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y yo creo que deberían aprovechar los tres principales partidos de la derecha o del centro derecha, o de la derecha por parte, si contamos a PP y a Vox, y del centro, si contamos a Ciudadanos, deberían aprovechar para pedir la dimisión tanto del rector de esta universidad como de los miembros del Consejo Social, o como se denomine en este caso concreto, de esta universidad, puesto que se han incumplido dos artículos de la Constitución. El artículo 20, que garantiza la libertad de expresión, y el artículo 16, que garantiza la libertad ideológica. Por tanto, ya es hora de que en estas instituciones públicas, cuando se incumpla ley o los mandatos constitucionales, los partidos, en este caso del centro de derecha, pues que exijan la dimisión, sobre todo del rector. Y he apuntado unos casos, puesto que unos casos que se han sucedido antes que este, porque no es el primero, siempre ha habido un control ideológico y sectario por parte de la izquierda, tanto de los medios de comunicación como de las universidades. Pero este control, este sectarismo, esta toma de control de la universidad por parte de la izquierda, se hizo más efectiva a partir del 2011, cuando Rajoy llegó al poder. Antes también ocurría, pero cuando llegó Rajoy al poder, se intensificó este control de la universidad por parte de la izquierda. Y he apuntado una serie de hechos que lo demuestran. Por ejemplo, si nos ceñimos a 2012...